¿Qué pasa con los planes de desarrollo? Sobre todo a Europa y América Latina. Había, por lo tanto, que seguir liberalizando la economía. De ahí la importancia de desarrollar estos planes de desarrollo. Vamos a ver cómo se estructuran dichos planes. El primer plan de desarrollo se aprobará en 1962, vigente hasta el 68. Sobre todo pretendía integrar España a la antigua Comunidad Económica Europea. Y sobre todo para empresas tanto públicas como privadas y fortalecer el tejido industrial, automovilístico, siderúrgico y químico. Sobre todo en los llamados polos de desarrollo y polos de promoción. Aunque produjo un crecimiento desigual y un aumento de la inflación, incluso una devaluación de la moneda. En el siguiente mapa podemos observar dónde estarían localizados esos polos de desarrollo y de promoción. Sobre todo con esos sectores que anteriormente hemos dicho, automovilístico, siderurgia. E incluso también hay un desarrollo del electrodoméstico. Había que compensar la pérdida del mundo rural. Y también tenemos que destacar que una de las zonas más beneficiadas sería el Mediterráneo. Sobre todo con el desarrollo del sector servicio provocado por el auge del turismo. La mecanización del campo también produjo una fuerte emigración o éxodo rural a las principales ciudades. Con respecto al segundo plan de desarrollo, entre el 69 y el 72, sirvió para realizar una serie de medidas correctoras. Aunque hubo un aumento de la presión inflacionista. Y sí se firmó un acto de acuerdo preferencial para integrar el país en la antigua Comunidad Económica Europea. Sobre todo en materia de comercio. El tercer plan de desarrollo no se pudo realizar. Primero por la crisis del petróleo del 73. Y en segundo lugar por el atentado de ETA Carrero Blanco. Por lo tanto, vamos a ver cuáles fueron las consecuencias inmediatas de estos planes de desarrollo. Pros y contras. Sobre todo produjo un aumento del sector industrial, del sector servicio, sobre todo turismo, mecanización del campo. Y un aumento urbano también, debido al máximo traslado de éxodo rural. Pero contras. Sobre todo hay un desequilibrio regional. Mala distribución incluso de la renta. Por lo tanto, no podemos hablar de un desarrollo unificado. Si no tenemos que hablar del concepto del desarrollismo. Regiones muy desarrolladas y otras apenas desarrolladas. Nos vamos a centrar ahora mismo en materia social y política. Vamos a ver cómo se produce en primer lugar una evolución social. Tenemos que tener en cuenta que pasamos de la miseria de la posguerra a ir creando una sociedad de consumo. Próxima incluso a las estructuras de la Europa Occidental. Con un aumento de población. Un aumento urbano. Pero sí tenemos que destacar que es un cambio social. Sin cambio político. Puesto que se debería asegurar la perdurabilidad del régimen después de Franco. Pero este cambio o evolución social no vino acompañada de igual manera de un cambio político. Todo lo contrario. El régimen se mantuvo intacto. Por lo tanto, sí tenemos que destacar que a partir de los años 60 se produjo un aumento de la conflictividad. Tanto en el mundo laboral como estudiantil. A continuación vamos a ver cuál va a ser la evolución política. En primer lugar, vamos a destacar la ley orgánica del Estado. Una forma de institucionalizar el régimen. Sometida incluso a referéndum para dotarla de cierta legitimidad popular. También tenemos que destacar una división del propio franquismo entre aperturistas e inmovilistas. Caso, por ejemplo, de Fraga con la ley de prensa e imprenta. Se supone que para evitar la censura, aunque con sanciones y se sobrepasaba. O la libertad religiosa, sobre todo a partir del concilio Vaticano II, aunque también habían restricciones para las confesiones no católicas. Vamos a destacar también la operación Príncipe para asegurar la continuidad de los principios e instituciones del régimen. Sobre todo llevada a cabo por el general Carrero Blanco. Pero un importante caso de corrupción salpicará a ministros del Opus Dei. A pesar de esta situación, se formó el llamado gobierno monocolor, formado exclusivamente por miembros del Opus Dei, desplazando, por lo tanto, a los aperturistas. En los últimos años sí que se va a producir un incremento de la conflictividad. Vamos a destacar dos hitos importantes. El juicio de Burgos a miembros de ETA, en los que fueron incluso condenados a muerte. Y esto provocó un rechazo popular e internacional, incluso de la Santa Sede. Y el proceso 1001, con la condena a prisión a cargos directivos del ilegalizado sindicato Comisiones Obreras. Pero el asesinato de Carrero Blanco, por medio de un atentado propiciado por ETA, abrió una profunda crisis política, destacando en estos momentos como vicepresidenta Torcuato Fernández Miranda y Carlos Arias Navarro como presidente de gobierno. Pero la inexistencia de reformas a llevar a cabo partes de Arias Navarro provocó ese aumento de la conflictividad y oposición al régimen. Sobre todo ese incipiente aumento de la actividad terrorista. Hay un hecho importante, es la condena a muerte en el 75 de miembros de ETA y del FRAP, que fue lo que provocó ese rechazo exterior popular y del propio Papa Pablo VI. Enfermo y afranco, asumiría la jefatura del Estado de forma interina Juan Carlos de Borbón y se producirá en Marruecos la llamada Marcha Verde, hasta la muerte del dictador el 20 de noviembre del 75. Muerte física, no solo del dictador, sino también de la propia dictadura y pasos hacia la transición democrática. Gracias.